Por 362 votos contra 4, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad decidió ir a una huelga por 72 horas. Los trabajadores alegan que la precarización, la falta de profesionales y la supuesta privatización de la ANDE son los motivos por el cual van a la huelga. En este momento la ANDE no solamente tiene rezago en inversiones, no solamente hace décadas no ha hecho las inversiones importantes que necesita el sistema, sino que adolece también ya de falta de recursos humanos. Cada año se van retirando los mejores técnicos de la ANDE, se van jubilando. Sin embargo, a la par no hay ninguna política de reposición de recursos de tal manera a que pueda cubrir esas vacancias técnicas fundamentales para mantener la calidad y la continuidad del servicio. Este mismo mandato asambleario deberá ser aprobado por los demás sindicatos de todo el país y luego definirán las fechas de la medida de fuerza. Esta reacción de los trabajadores de la ANDE no es contra la ciudadanía, absolutamente todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es ofrecer cada día un mejor, recuperar la calidad del servicio, pero no vamos a poder hacer si no nos otorgan las herramientas y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Pero podría resentirse del servicio si es que se dan cortes de luz? No, nosotros, por la Constitución Nacional, nosotros debemos garantizar la continuidad del servicio y nosotros no nos vamos a apartar ni un ápice de eso. Según las autoridades sindicales, unos 4.000 trabajadores irán a la huelga a nivel nacional de confirmarse la medida por parte de las otras centrales obreras.